Desde hace varios meses la Iglesia del Corregimiento de Pueblo Nuevo cerró sus puertas debido al deterioro que se encuentra la cubierta y gran parte de la infraestructura del templo, afectando los encuentros religiosos de la comunidad. Para no dejarla caer, debido a que el año pasado las novenas de Navidad nos tocó hacerlas en unas carpas fuera de la Iglesia, ya que el obispo decidió cerrarla para evitar cualquier accidente que ahí se pudiera presentar. No pudimos ingresar a la Iglesia, no pudimos hacer la novena ahí, no pudimos hacer las misas de Aguilando dentro de la Iglesia. Es por eso que hoy más que nunca vemos la necesidad de volver a reabrir el templo del Pueblo Nuevo, de que el techo de la Iglesia lo podamos empezar a mitigar y empecemos a trabajar por él. Buscando mejorar las condiciones de infraestructura del lugar sagrado, estarán realizando una campaña para recibir donaciones económicas o en materiales de construcción. Hemos hecho rifas, hemos hecho actividades con donaciones que la misma comunidad nos ha hecho. Las respuestas han sido satisfactorias y hasta el momento tenemos muy buenas propuestas para seguir trabajando. Hoy estamos lanzando una campaña que se llama Únete a la Tejatón. Esta campaña la vamos a realizar los días 28 y 29 de enero de 2022. Vamos a estar ubicados en la estación de gasolina Agua de la Virgen, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, viernes y sábado. ¿Ahí qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo tejas, ojalá sean tejas españolas, para mantener la estructura de la Iglesia. Estamos pidiendo alambres, puntillas, madera, estamos pidiendo lata, estamos pidiendo tela asfáltica y todo lo que nos pueda donar. También pedimos la colaboración con bonos económicos, ya que debemos pagar malo de obra, debemos pagar seguro para las personas que vayan a trabajar en la mitigación del techo de la Iglesia de Pueblo Nuevo. La invitación es para que las personas que quieran hacer parte de esta bonita e importante causa también se puedan comunicar a los teléfonos 314-580-9522 o al 318-250-0405. Gracias por ver el video.